Muy buenos días, mi nombre es Antonio Wimmer y esto es... Como seguramente has visto en el título, en este episodio vamos a ver cómo cree el nombre de la productora. Así que prepárense. No, ¿saben qué? Mejor antes vamos a ir por los pasos que vamos a ver en el episodio de hoy. Vamos a ver, primero que todo, cómo los nombres no importan. Luego vamos a ver cómo los nombres sí importan. Después vamos a pasar a buscar un nombre para una productora y seguidamente vamos a lanzarlo al mundo salvaje. Pero solo un poco. Seguidamente vamos a diseñar una marca, no un logo. Y por último vamos a lanzarlo al mundo salvaje. Y esta vez sí por completo. Como podrán haber observado en la introducción de este video, entenderán que este video va a ser un poco contradictorio, a veces sin lógica y muchas personas dirán que no tiene mucho sentido. Pero os voy a explicar. Yo llevo estudiando 4 años diseño. Y esto significa desayunar, almorzar y cenar técnicas de cómo hacer los logos más visuales, hacerlos mejor comunicativos, que si el rojo es pasión, que si el naranja es infantil, juventud, el azul es calma y difícil. Un montón de cosas y técnicas para poder hacer mejor diseño y mejores nombres. Eso es a mí lo que me han enseñado. Pero lo que yo he aprendido es que eso realmente no sirve para mucho. Al final, un nombre es un nombre. Por ejemplo, ¿tú crees que si Steve Jobs se hubiese llamado Fernando Gutiérrez, no hubiese tenido el éxito que tuvo? O si por ejemplo el iPhone se hubiese llamado el I-Fernando, ¿crees que no hubiese tenido el mismo éxito que tuvo? Sí, también, seguramente. Solo que bueno, quizás hubiese sido un poco más complicado de digerir el hecho de que todo el mundo lleva un I-Fernando en sus bolsillos. Verán, al final una gran marca, un logo, un branding, una identidad, no se basa en el nombre como tal solamente. Se basa en mayoritariamente el grandísimo esfuerzo que hay detrás de todo eso. Y esto no se puede crear a priori. Primero tiene que haber un nombre al cual se van a aferrar todos esos atributos. Es básicamente como un hijo. Y aquí viene la segunda analogía intensa de este video. Tú a tus hijos no le vas a poner su nombre después de que se grabaron de la universidad. Sino al contrario. Tú primero le pones el nombre y 30 años después te das cuenta que tienes un hijo ingeniero con 3 hijos que se llama Fernando igual que el móvil que lleva casi todo el mundo en el bolsillo. Para resumir, da igual el nombre que le pongas a tu marca o a tu proyecto porque al final lo que va a tener más peso va a ser todo el trabajo que pongas a posteriori sobre ese nombre. Pero es súper importante también el nombre. Es súper importante el nombre también de un proyecto o de una marca porque imagínense que yo llamase a mi productor audiovisual 8547-15227productions en ruso. Probablemente ni siquiera yo me prenda el nombre. Ustedes se imaginan cuando yo vaya a entregar una tarjeta de visita a un hotel para hacerle un video y le tenga que repetir todo ese nombre. ¿Cómo se van a memorizar mi número de contacto? ¿Quién se van a memorizar ese Instagram? Nadie, ¿verdad? Pues esto es lo que significa que si hay ciertos parámetros que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de crear un nombre. Así que sí, si existen algunas reglas mínimas que hay que cumplir que me inventé yo para poner un nombre a una marca o un proyecto. Lo primero es que sea un nombre que se pueda leer y entender. Lo segundo es que sea un nombre que sea en la medida de lo posible fácil de memorizar para tu público objetivo, a quien tú vas a compartir este proyecto. Y lo tercero y lo más importante a mi parecer es el hecho de que te guste el nombre. Simplemente que sea un nombre que te guste, que te sientes identificado. Y eso realmente no es ninguna fórmula para crear algo así. Simplemente te tienes que gustar. Lo mismo te gusta 8, 5, 4, 15, 7 en ruso. Pero bueno, ya sabes que tienes dos ideas un poco descartadas. Ok Antonio, entendí todo perfecto. Pero yo vine a este video a ver cómo se iba a llamar tu producto audiovisual. A continuación les voy a explicar un poco mi proceso creativo, las pautas y clases que yo seguí para llegar a un nombre. Al principio tenía tres claves que estaba seguro que quería seguir. La primera es que tuviese algo que ver con mi apellido, porque directamente mi apellido me parece que es bastante diferente. La segunda es que se pudiese leer y entender mínimamente en España. Y el tercero es que sea fácil de pronunciar y que enganche, que tenga una especie de ritmo. Y ahora como esto es lo único que yo tenía y no se me ocurría ningún nombre así, como tal rápidamente de cabeza, lo que hice fue como siempre recurrir a mi amigo el internet. Verán, existen muchísimas páginas de internet que son generadoras de nombre como todas estas que están acá. Tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta. Pero mi favorita es una que se llama Namelix. En esta página tú pones palabras claves y te genera palabras relacionadas. Pero lo interesante de eso es que puedes filtrar. Ustedes saben que a nosotros nos encanta los filtros y podemos filtrar porque haya su dominio disponible y porque sea la palabra clave. Que por cierto, hablando de dominios, existe otra página importante que tienen que conocer, que es Namecheck, que es una página donde tú pones un nombre y te devela en qué redes está disponible. Por ejemplo, este nombre está disponible en el .com, el .net y estas redes sociales que están acá. Si ponemos solo la palabra Wimmer, verán que está ocupado en casi todos los lados. Volviendo a los nombres, encontramos cosas como, por ejemplo, Fast Wimmer, Web Wimmer, Girl Wimmer, Wimmer Man. Fue así como llegué al nombre de Wimmer Films. Después de ver que Wimmer Films está disponible en todas las plataformas y en casi todas las redes sociales, lo que hice fue pasar el siguiente paso, que es liberar el nombre al mundo salvaje. Y aquí vengo con la tercera analogía de este video, que consiste en un cuento chino que habla sobre que había un emperador que tenía a todos esos ejércitos de un lado del valle y del otro lado del valle había un ejército enemigo. Ellos tenían que ir a atacarlo. ¿Qué pasa? Que ellos con la neblina no sabían si estaba en la colina izquierda o en la colina derecha del otro lado del valle. Entonces, un soldado le preguntó al emperador qué colina se dirigía para atacar y el emperador dijo a la izquierda. ¿Por qué el emperador dijo que se eligiera? ¿Si podía estar en la izquierda o en la derecha? Le preguntó el soldado al emperador. Y resulta que es que realmente da igual a cuál de las colinas hay que ir, porque no se puede saber. Cuando tú no puedes saber algo, simplemente lo importante es hacerlo rápido para fallar lo antes posible. Cote el video, fallar es inevitable, así que más vale hacerlo rápido. Aquí es exactamente donde el video se puso ya demasiado, demasiado intenso, Antonio. Vamos a ver. Verán, durante las últimas dos semanas llevo diciéndole a todos mis amigos y a todas las personas que tengo una productora que se llama Wimmer Films. Aunque todavía no tenía 100% decidido ese nombre. Ni siquiera sabía si iba a ser el definitivo. Pero lo haces para que te lo empieces a internalizar, lo empieces a probar, empieces a ver reacciones de la gente. Incluso me creó un Instagram donde subí videos. Muestra con el nombre para ver cómo reacciona la gente, para ver el flow, cómo te sientes tú con ese nombre. Si te representas, si te sientes cómodo. Y pasadas esas dos semanas me di cuenta que sí me gustaba el nombre. Así que vayamos al ordenador a hacer el logo. Vale, este es el programa que se llama Figma. Pero aquí, por ejemplo, podemos experimentar muy bien con tipografías. Porque tiene vinculado directamente todas las tipografías que ofrece Google Fonts. Que hablando de Google Fonts, les voy a develar un pequeño secreto que es el que yo uso para inspirarme para hacer logos. Que es directamente, me voy a Google Fonts y como siempre saben, lo que a mí me encanta, me encanta, son los filtros. Aquí podemos sortear por los tipos de letras que nos gustan más. Y nos aparecen puras letras que ya empiezan a tener como una especie de personalidad. ¿Qué es algo muy cool de esta aplicación de Google? Es que directamente puedes cambiar las palabras en tiempo real. Y si quieres, le puedes aplicar esta misma palabra a todas las demás tipografías. Y por cierto, todas son gratuitas. Si es cierto que es importante que se lea a distancia una tipografía, por lo tanto puedes hacer el experimento de ponerlas a 15 píxeles, por ejemplo, y alejarte y ver cuál se lee mejor. Es importante que un logotipo se lea bien de lejos. Eso es como un principio básico de diseño. Si quieres desde lejos puedes ir buscando a ver cuál te llama la atención. Me gusta bastante el hecho de que sea bastante como en bloque. Me gusta que sea algo consistente porque necesito que sea bastante poco, por así decirlo, invasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé que este logo va a convivir con muchos proyectos de clientes, con escenas de principio de un proyecto a finales, de una cortinilla o lo que sea, encima de fotografías como marcas de aguas. Por lo tanto, no puede ser algo que tenga demasiada personalidad. Demasiada personalidad. Que pueda ser lo suficientemente invasivo como para quitarle personalidad al contenido, al proyecto en sí. A continuación vamos a hacer un timelapse bastante corto de cómo es el proceso creativo para hacer un logo. Y así es como llegamos al final del diseño del logo de la marca, de Wimmer Films, que va a ser este. Pero si se dan cuenta, resalta más la palabra Films en vez que Wimmer, así que vamos a girarlo. Ah bueno, sí, y una última cosa. Vamos a hacer esto oficial y vamos a registrar el nombre. Y bueno, yo creo que así está bien de momento. Tenemos el nombre, tenemos la marca, tenemos el dominio y tenemos claramente una dirección de correo formal. Info, info.wimmerfilms.com Así que bueno, lo único que queda es que por favor te suscribas al canal, si puedes le des me gusta y por favor compartirlo con tus amigos que puedan aprender cosas útiles con este programa. ¿Programa? ¿Es todo un programa? Gracias. Gracias. Hmm. Gracias. Es todo.